De su lado, el Consejo Nacional de Seguridad del Reino Unido consideró inaceptable el uso de armas químicas por el régimen sirio de Bashar al-Assad tras una reunión de urgencia celebrada bajo la presencia del primer ministro David Cameron. Este jueves Cameron va al Parlamento Británico, al que convocó con carácter de urgencia también, interrumpiendo el receso veraniego para votar la respuesta del Reino Unido al supuesto ataque de armas químicas ocurrido el pasado 21 cerca de Damasco y que causó centenares de muertos. Gracias.